Señor, no te desesperes. Ora al Señor sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Cuando llega el tiempo de la prueba, gloria al Señor, es el momento donde nuestra alma, gloria a Dios, aleluya, sienta fricción, siente el peso del dolor, posiblemente por donde está llegando la prueba y de quien está llegando la prueba, del instrumento que está siendo utilizado para que usted sea probado. Dios sabe todas las cosas, amados. Dios sabe todas las cosas, pero lo importante es, gloria al Señor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La lucha del creyente es una lucha espiritual, ¿ven? Y tenemos que librarla en las rodillas, y tenemos que librarla confiando en el Señor y buscando el rostro del Señor, porque Él nos va a dar la victoria. Recuerde que en cada prueba, en cada situación que nos llega a nosotros hay un plan de Dios. Hay un plan de Dios. Tenemos que rendirnos a su piel, para que ese plan, gloria al Señor, tenga efecto en nuestra vida. De otra manera, gloria al Señor, seríamos probado una y otra vez, una y otra vez. Gloria al Señor. Así que Dios le bendiga. Continuamos adelante con el Señor. Me han pedido unas partes especiales por aquí. Yo creo que el hermano Angie me informaron que tiene una parte especial. Gloria al Señor, el hermano Angie tiene una parte especial.